Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo, vivo en una parte alta del nivel social más bajo Donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas, es el mejor refugio que ha encontrado este poeta Siempre hay algo que contar, rumores vienen y... Logramos hoy unos compromisos que van a servir para que esto avance En primer lugar, la entrega de los más de 2.000 mercados que están pendientes Se hará jueves y viernes de la otra semana En segundo lugar, hemos podido cerrar definitivamente el censo de las familias y las comunidades que estuvieron asentadas Lo que va a posibilitar que haya una segunda asignación en los arriendos solidarios por tres meses para estas familias En tercer lugar, hemos acordado que se desarrollará un cronograma de negociaciones sobre la base de propuestas escritas El martes que viene vamos a discutir el tema de seguridad y derechos humanos El 25 o 24 vamos a discutir el tema de vivienda Y el 1 de diciembre el tema de víctimas ¿Qué es para nosotros lo central? Nosotros aquí no vinimos por un mercado, no vinimos por un arriendo Vinimos para conquistar un derecho constitucional que es la vivienda digna ¿Qué proponemos? Que nos asignen que se gestione un suelo urbano donde podamos hacer autoconstrucción de vivienda en altura Nosotros mismos podemos construir nuestras viviendas ¿Con qué recursos? Con la concurrencia de tres subsidios Subsidio nacional de vivienda de mi casa ya 20 salarios mínimos Subsidio distrital 10 salarios mínimos Subsidio por caja de compensación 30 salarios mínimos En Usme hay suelo comprado por Metrovivienda hoy, empresa de renovación urbana ¿Por qué el suelo? Se lo compran barato a los campesinos y se lo entregan regalado a las constructoras para que hagan negocio Para que construyan viviendas a las que las familias pobres de esta ciudad no pueden acceder Hoy ratificamos nuestra disposición de unidad, de lucha, de combate Por un derecho a la vivienda digna Hoy ratificamos que el pueblo superior a sus dirigentes Y hoy ratificamos que el refugio es solo una pizca del descontento social Y que seguiremos adelante en la construcción de un movimiento distrital y nacional de vivienda Que logre recoger a los sin techo A la gente que sacaron de Usme, de Kennedy, de Altos de la Estancia A la gente que se está quedando sin cómo pagar su arriendo En pie de lucha y nos vemos en la calle en las siguientes movilizaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!